Hola a todo el mundo, gente, y bienvenidos a un nuevo gameplay de Watch, Watch, Watch Dogs. A ver, comunicación en curso sobre paquete desconocido. A ver, ¿qué estás tramando? Se supone que eras un policía corrupto. Los de los asuntos internos acabarán contigo y con tu equipo. Toda esa gente la mataste. Ni siquiera me vas a responder. Uy, 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 qué peligro. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ir ahí, que hay un delito. Pero me he pasado. Yo creo que me he pasado. A ver, ¿a quién toca darle la paliza de su vida? Está por aquí. Está por aquí. Este no es, este no es, este no es. Este tampoco. Tiene que estar cerca, sí. A lo mejor he estado por aquí solitario. Siempre suele estar solitario. ¿Dónde está? Lo acabo de marcar, pero no, no. Puede que estuviera aquí. Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Me está poniendo una bomba? Uy, madre mía. Me estaba poniendo una bomba. Cuidado, cuidado, cuidado. Detenar al criminal. Ojo, ojo. Y... ¡Ole! Toda la pata. Joder, macho. Están llamando a la poli. Vamos a romper la señal. Joder, tío, ¿cómo corre? Vamos. Te voy a coger. Te voy a coger. Puedes correr, pero no a esconderte. No vas por saco. Delincuente neutralizado. ¡Uf! Ha costado, ¿eh? Madre mía. Otro, 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 otro. Tienes que enfrentarte a él como un hombre. Se lo merece. ¿Hm? Sí, claro. En serio. No seas cobarde. ¿Dónde está esto? A ver. ¡Joder! Vamos a hacer esto. Hago esto. Y a ver. Vamos a pedir un coche. Coche a petición. Deportivo. ¡Uh! Voy a pedir este. Vale. Voy para allá. Voy para allá. Voy, 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 voy. Voy para allá. Mira qué cochazo. Este coche salió en una misión. Que estabas por ahí en una... En una... Esto, en una zona rica por ahí. Tenía este coche. Tenías que cogerlo y echarte a la fuga. ¡Uf! Bueno, bueno, estamos llegando. Estamos llegando. Ya ha empezado a llover aquí de unas maneras... Que no son ni medio normales. ¿Esa es la víctima? ¿O el asesino? ¿Ese cuál es? A ver. Víctima potencial. Vale. Entonces ese se va a mover. Y va a aparecer el atracador. O el... Míralo. Ahí viene segurísimo. Segurísimo que es ese. Míralo. Probable de lento. Mira cómo se para. A ver si hay alguien. Pero es que no puedes hacer nada. Porque es que te voy a reventar la cara. En paro. Sufre hiperactividad y déficit de atención. Normal que acabes así. Atracando gente. Venga. Venga, es el delito. ¡Vamos! ¡A por él! ¡Que lo matas! ¿A dónde vas? ¡Ve aquí! ¡Toma! ¡Toma, hombre! De mí no escapa ni Dios. Bueno, bueno. Acaba de salir otro delito más. Esto hoy ya es el día de... De... De parar atracadores. A ver, a ver, a ver. Mucho cuidado. Que si llegamos muy deprisa. Espantamos al ladrón. ¡Uy! ¡Aquí hay un poli! No me digas, tío. Ahora me empiezo a seguir la poli. Tócate las narices. ¡Hala! Ya por ahí no puedes pasar. Y ahora me voy por aquí. ¡Ostras! Que ellos también vienen por ahí. ¡Cuidado! Vale, vale. Ya sé que los tengo lejos. Aunque están ahí, ¿eh? ¿Y por dónde voy yo ahora? ¡Madre mía! Si es que estoy tonto. Me meto un callejón sin salida. Mira, 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 mira. Mira cómo me cierran. Toma. Dios, que le reviento el coche. ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Madre de Dios! La que estamos liando, Dios mío. Pero vamos a ver. Que vienen a matarme y solo le he pegado en choque a otro coche, tío. Es que me parece impresionante. ¡Uh! He matado a una persona. Bueno, ahora sí que me podrían... ...decir algo ya. Pero la he matado por su culpa, tío. Son todo culpa de ellos. Son unos mancos. A ver. Que me están muy cerca. Me meto por aquí. ¡Vamos! ¡Toma! ¿Y un helicóptero también? Venga ya, tío. El puente. Un coche patrulla de alto nivel. No me jodas. Pues yo tengo el coche hecho caca, ¿eh? Lo he reventado. ¡Eh! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Bota aquí! ¡Ale! ¡Ale embarco! ¡Fuca al embarco! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Mira el helicóptero! ¡Mira el helicóptero! ¡Interferir! ¡Dios! ¡Que me lo han cargado! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Madre mía, tío! ¡La que me ha liado en un momento! ¿Tú te crees? ¡Cuida con éxito! ¡Uh! ¡Menos mal! ¡Ilusión de la policía! Bueno, gente, pues hasta aquí el gameplay... ¡Ah! ¡Dios! ¿Eso era una persona? No, creo que era solo... Un... Un trasto de estos. ¡Ah, no! ¡Era una moto! ¡Menos mal! Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Mira, mira! ¡Ole! Ya sabéis, dadle like favorito. Ponedme en los comentarios si queréis más. Y si os gusta. Y nada más. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Ah! Madre mía, yo me quedo por aquí haciendo cross. ¡Ja, ja! ¡Suscríbete!